La Hora Cero La Hora Cero La Hora Cero Y por fin llegó la hora prevista, la una y media de la tarde del sábado. La Hora Cero Carlos era el tercero en la rampa de salida. En esta primera etapa tenía mucho que decir dentro del grupo A. Este es el Citroën Visa del único representante extranjero del rally, el británico Terry Kevin, ganador de una de las últimas ediciones del corte inglés. Copicap de Vila volvía sobre el asfalto canario en tan importante convocatoria. Carlos Alonso Lamberti, que se había inscrito en principio con Opel Mantas, se vio obligado a participar con Alfa en grupo N. Y en este orden tomaron la salida un total de 47 equipos de los 58 inscritos. Destacó principalmente la ausencia en la rampa de salida de Francisco Hernández El Pichote, quien en los entrenamientos se salió de pista prácticamente destrozando su force y racofo. Sobre el número de espectadores en este primer tramo se estiman en unas 10.000 personas. Todo está a punto para la salida del primer vehículo. Las ambulancias en su puesto, al igual que los cronometradores y comisarios técnicos. José Mario Ponce, siguiendo el orden de salida, sería el encargado de poner en marcha el primer cronómetro. Los problemas de Tomás Jimeno comenzaron a partir de este momento. Una rotura del cable del acelerador se la grabó posteriormente en la primera pasada por Atogo, donde terminó para él la competición oficial. El piloto de escudería Maspalomas, Carlos, con un crono de 6.56, se situó dentro del grupo de cabeza. Terry Cavey, único participante extranjero, ocupó el primer puesto del casi extinguido grupo B. Copica de Vila, tras abandono en el Costa Brava, inició el regional estableciendo el segundo mejor tiempo en el primer tramo cronometrado. Lideró el grupo N ante la penalización de nueve minutos sufrida por Carlos Alonso Lamberti. Las nuevas especificaciones de la FISA para los grupos B obligó a este piloto a remodelar la mecánica y adherencias de su montura. La fiabilidad mecánica Opel llevó a Juan Cruz a la séptima posición, superando en dos segundos a Cavey, lideró momentáneamente el grupo B. Sin tiempo apenas para acoplarse a la montura, José Luis Rivero y su nuevo Peugeot 309 GTI hacían 7.08 en Arico y copaban la cuarta posición. Julio Martínez estrenó el Golf GTI ex Jimeno con el que consiguió colocarse en sexta posición a un segundo de Carlos. La carrera se vio partida con retraso de 34 minutos tras la salida de carretera del equipo Echeandía y Salvador Pérez en este primer tramo de Arico. Pese a la suspensión del tramo de la martela en la primera sección, debido a que la meta no se encontraba dentro de la reglamentación de la prueba, los comisarios deportivos decidieron anularla, aun cuando ya habían llegado a meta con normalidad 33 vehículos. Ponce, hegemónico, se mantuvo líder. Fernando Cadevila, una vez descartado Lamberti, se limitó a asegurar la segunda plaza en la general. Terry Cavey demostró ser un gran piloto, pese a no contar con una montura de gran potencia. En la segunda pasada de Ato'o presentaba problemas mecánicos que le llevaron a hundirse en la clasificación. Carlos, siempre espectacular, luchó con Julio Martínez por la tercera plaza. Alonso Lamberti no cedió en ningún momento pese a la penalización. Melchor Dávila perdió posiciones a medida que transcurría el rally, como consecuencia de una rotura del colector de escape que le restó potencia a su máquina. Antonio Ponce dominó el apartado del grupo A, tracción delantera, al igual que su hermano, realizó una gran primera etapa. José Luis Rivero rodó con problemas de suspensión que no le impidieron situarse entre los 10 primeros. En Lancia Delta, tracción total de Nono Domínguez, se afianzó en la segunda posición del grupo N ante el acoso del Renault 5 GT Turbo de Cruz. Juan Cruz, en su pugna con Carlos, por la tercera plaza, no pudo lograr su objetivo por una diferencia de 7 segundos. Julio Martínez se situó tras Juan Cruz en quinta posición. Luciano Díaz demostró una vez más que hay que contar con él en los primeros puestos de la tabla. Tras el regrupamiento de los cristianos, la carrera volvió a agradar al aficionado, sobre todo en la segunda sección con tramos nocturnos. Un paso más por Atogo, La Martela y Arico, con los que se dio por concluida la primera etapa, Sauerman Competición copaba los tres primeros lugares de la clasificación general en este orden, José Mari Ponce, Fernando Caz de Vila y Carlos. Antes de continuar con la llegada a lo que supone el meridiano de un rally, el parque de trabajo, hay que hacer referencia a los considerables retrasos que sufrió la prueba, motivados principalmente por los distintos accidentes ocurridos, no solo a participantes, sino también a particulares. Vamos para la puerta de la puerta, Paco. Concluyó la primera etapa y es el momento de concentrar a los participantes que se mantienen en carrera en el parque cerrado de trabajo que una vez más tuvo como marco la dársena comercial de Santa Cruz de Tenerife. Después de casi 200 kilómetros con las mínimas atenciones mecánicas, prácticamente las necesarias, es preciso ajustar todos los componentes mecánicos de los coches. En ellos se emplean quienes sin ánimos protagonistas son los verdaderos artistas del espectáculo del motor. ¿Qué va a consistir el retoque que le van a hacer al coche de Lambert? Bueno, en sí, suspensión, un repete general y una revisión general, ¿no?, de motor, intentar dejarlo... Al parecer ha habido problemas de tipo eléctrico en el coche. Eléctrico, sí, en la primera, en el primer tramo que íbamos a entrar tuvimos un pequeño problema con la batería, que se nos fastidió la batería. Problemas que pudimos subsanar, pero tarde, ¿no? ¿En qué va a consistir esencialmente la revisión del coche de carro? De Carlos, estamos tratando de ver si podemos reparar la etapa diferencial que se partió y a ver si le podemos remediar el problema que tenemos de momento. Es lo único que hay que hacer. Pero hay soluciones, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que vamos a poderlo solucionar. En el parque de trabajo encontramos a Francisco Hernández Pichote, que no renunció, pese al inconveniente de estar recuperándose del accidente de los entrenamientos, a seguir muy de cerca los pasos de esta vigésima edición del Rally Isla de Tenerife. Gracias. Gracias.